Hola amiguitos, les voy a enseñar las letras que yo vi en el video. A mayúscula, B mayúscula, B minúscula, F mayúscula, C minúscula, M minúscula, A mayúscula, A mayúscula, es de G mayúscula, C mayúscula, E mayúscula, G minúscula, A mayúscula, chao amiguitos. Hola amiguitos de nuevo, ahora vamos a aprender las, las que, el sonido, el sonido de la leja, esta es súper especial porque que, porque tiene dos sonidos, esta es, y es, y dame un ejemplo con el primer sonido. Cinturón. ¿Y el segundo? Clara. Eso, muy bien, ahora dime los otros. M, esta es A, esta es M, esta es C, esta es E, y esta es como la misma. ¿Y esta qué sonido tiene esta? E, pues, Bueno, y si, y si juntamos esta con la O, ¿cómo sonaría? E, eso, y si juntamos esta con la E, ¿cómo sonaría? E, B. Muy bien, chao. Chao.